Ahora viene una canción muy bonita. ¿Sí? ¿Sí? Deliciosa. Ah, como ustedes saben, venimos de Australia, que son las antípodas, al otro lado del mundo. Y Australia todo es al revés. Del mundo nuestro. Y allí todo es muy diferente a como es aquí. Bien, bien, bien. Muy bien. A ver, mi mujer, que se calle. Y la del otro, y la del otro, y la del otro. Canción del mundo al revés. Pensamos en venir a Cati justo en febrero. No veas qué paliza cruzar el mundo entero. Atravesé la tierra haciendo un agujero. Salí por San Francisco, esquina Soto, guerrero. La cosa es diferente cuando estás boca abajo. Los días que hace frío, vuela muy alto el grazo. Si pones Telecinco, es todo peli pa' abuelo. Y si pones la voz, se ven las pelis de pelo. Yo vivo del revés. En otro continente, este es otro país. Y las cosas de aquí son todas diferentes. Sí, sí, aquí lo hacéis todo al contrario. Que incluso Jorge Javier, en lugar de salir, ha entrado en el armario. Guardiola. Guardiola es malo, malo, y Mourinho es muy bueno. Anita Obregón no se ha pelado los senos. Clorófila Martínez es allí una morena. Una mujer con clase y encima está muy buena. Belén Esteban es una señora educada. Elena de Borbón es una superdotada. Y ni esta es un muchacho que parece negrito. Que eres el capital de todos los eruditos. Yo vivo del revés. Chalala, chalala. En otro continente. Chalala, chalala. Este es otro país. Y las cosas de aquí son todas diferentes. Sí, sí, aquí. Chalala, chalala. Lo hacéis todo al contrario. Chalala, chalala. Que incluso Jorge Javier, en lugar de salir, ha entrado en el armario. El Cade. El Cade y la Liguilla siempre quedan primero. Los más honrados han sido siempre allí los banqueros. Los nigerianos son los que la tienen más corta. El PP australiano dice que no recorta. Veintiocho pagas tienen todos los funcionarios. No veas que triunfas son nuestro tricentenario. Juan Carlos de Borbón montó todo desde abajo. Y Paquerín ya tiene su medalla de trabajo. Yo vivo del revés. Chalala, chalala. En otro continente. Este es otro país y las cosas de aquí son todas diferentes. Sí, sí, aquí. Lo hacéis todo al contrario. Que incluso Jorge Javier, en lugar de salir, ha entrado en el armario. Se os ve feliz. ¡A pesar de todo eso! ¡Felaz! 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 Gracias por ver el video